El disco ha sufrido muchas idas y venidas porque es un disco que ha llegado en este momento, pero el punto de partida es abrir las puertas a componer con más gente, hacer algunas song camps que nunca había hecho y me voy a Miami, me voy con Julio Reyes, con Diana Fuentes, Federico Bimber, argentino, con Nico y empezar a crear sin esperar tampoco, empezar a ver qué pasa, a probar. Grabo un par de canciones, me vuelvo a España, hago una gira por Latinoamérica, por España, llega una pandemia y de pronto me encuentro con todo parado, con la ilusión de ese comienzo de disco sin ninguna expectativa y decido volver, seguir escribiendo, seguir componiendo, seguir compartiendo mi música a distancia con Julio, produciendo el disco desde casa y eso ha hecho que el disco tuviera un recorrido muy veraz y muy real por todo lo que estamos viviendo todos y también muy espontáneo porque haces un disco sin esperar que pertenezca a un disco, haces canciones por el mero hecho de desfogarte, de plasmar tu ilusión y sin más, entonces eso me ha hecho recuperar un poco también la razón por la cual me dedico a esto. Para mí la música está viva, entonces el disco es necesario para crear trabajo, para transmitir tu trabajo, es un conducto, pero hago música por muchísimas otras razones, por un desahogo, por una necesidad, por una necesidad de explicarme y de traducir lo que siento de alguna manera, que hay veces que ni la palabra me ayuda, necesito cantar, necesito emitir sonido, tocar, el piano, la guitarra y entonces esta pandemia me ha hecho recuperar un poco toda esa motivación. Lo hice sin más porque me apetecía, creo que no hay que confundir el ser honesto con la falta de privacidad y de intimidad, yo creo que son dos cosas distintas que está bien puntualizada a veces y luego por otro lado, es verdad, al final hay más intimidad, hay más intimidad en mis canciones de lo que la gente se puede imaginar, estoy a corazón abierto, estoy con las puertas de mi alma en mis canciones, estoy entregado, o sea, estoy tremendamente vulnerable en mi música y eso creo que también hace que se busque la conexión con la gente, tú conectas por lo que nos hace humanos y mis discos siempre han sido muy humanos, muy terrenales, pero este más que nunca, porque lo que te duele a ti me duele a mí y ahora nos hemos dado cuenta.